VIVIMOS EN UN MUNDO DE FALSEDAD Óyeme Eiji, este es siglo XX Que cada minuto que pasa Causa pánico en todas las razas Y cada segundo que va pasando Nos deja tremenda huella, men VIVIMOS EN UN MUNDO DE FALSEDAD Niño John, bien de vida Buscando planta, pues esta pela Buscando planta, buscando planta Cuídate del Niño John Niño John, bien de vida Buscando planta, pues esta pela Con su pasito elegante Y su tumbao, bien sabroso Niño John, bien de vida Buscando planta, pues esta pelao En la esquina lo vi pasar Mirando de aquí pa' allá, camaral Niño John, bien de vida Buscando planta, pues esta pelao Suspétate, cuídate Pa' que no te pase nada Cuídate de los chicos malos Que vienen repartiendo palos, mamá Y ahora vienen Niño John Rompiendo el fuego Ayer Rompiendo el fuego Rompiendo el fuego Lama Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.